Buen día, hoy vamos a trabajar con hoja de cálculo, trabajar con un ejercicio de validación, vamos a validar datos, pero ¿qué es validar datos? Así que pues vamos a verlo despacio, por ahí, pues Wikipedia nos dice por ahí que la validación de datos en la ciencia de la computación es el proceso para asegurar que un programa funcione en datos limpios, correctos y útiles. Se utilizan rutinas llamadas reglas de validación, restricciones de validación o rutinas de comprobación que comprueban la corrección y significación de seguridad de los datos. Los fracasos o omisiones en la validación de datos pueden conducir a la corrupción de datos o a un agujero de seguridad. La validación es una situación muy importante en lo que viene siendo informática porque permite asegurar que los datos que se escriban sean correctos. ¿Qué puede pasar si no se hace? Bueno, si no se hace, se crea lo que por ahí menciona Wikipedia, que hay un agujero de seguridad. Estos agujeros de seguridad se han explotado todo el tiempo, han existido en otros outwares, vamos a ver por aquí. La historia de Avas, cuando Avas antivirus fue lanzado, pues tuvo un fallo de validación interesante. Tú podías instalarlo cuando, digamos, era el año 2003 y le podías adelantar la fecha al reloj de la computadora antes de instalarlo. Lo ponías, por ejemplo, en el 2005. Y cuando acabas de instalar, volvías a poner el reloj en el tiempo, en la época del 2003. Activar la opción de probar la audiencia completa por un mes. Y ese mes lo contaba hasta el 2005. O sea, podías aprovechar y usar el software en prueba gratuita durante dos años. ¿Por qué? Porque la validación de la fecha se hacía en tu propia computadora. Actualmente este bug, pues ya fue retirado y la validación se hace en el propio servidor de Avas. Entonces ya es difícil hacer este tipo de truco. Pero no es la única aplicación que ha incurrido en esos detalles. También en esa época, en Windows Vista, era posible instalar la versión de prueba durante un tiempo prolongado. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Antes de instalarlo, adelantabas el BIOS de tiempo, instalabas Windows Vista. Y entonces podías volverlo a utilizar sin activar la licencia. Otros programas han sido víctimas, quizás no tan notorios. Por ejemplo, Pokémon GO cuando salió inicialmente. Tú podías adelantar el reloj antes de activar el incienso. Y después regresar el reloj a las fechas normales. Y podías tener el incienso por días, por mucho tiempo prolongado. Para poder capturar tus criaturitas. Obviamente ese truco ya no funciona. Pero aún lo puedes encontrar si buscas aquí en YouTube. Puedes encontrar por ahí ese truco del incienso. Que ya no es válido, pero igual existen los videos, tutoriales de cómo hacerlo. Que no tiene ninguna gracia más que mover el reloj. Pero esto nos lleva a la situación. Simplemente la validación de datos es una cuestión que es importante en informática. En algún momento puede significar dinero. Y por eso vamos a verla. Tenemos esta hoja de cálculo. Vamos a hacer una validación de esta hoja de cálculo. Que simula hacer una boleta de calificaciones. Son calificaciones por ahí de una persona, pero está ensayado. ¿Qué pasaría? ¿Por qué es importante validar los datos de estas calificaciones? Pues porque se supone que las calificaciones en esta escuela van del rango del 0 al 10. Yo puedo poner aquí cualquier calificación que vaya del 0 al 10, por ejemplo. 0, no pasa nada. Ahí nos da promedio 3.3. O igual podría poner un 10, no hay problema. Pero como no hay un control de validación, es posible poner datos absurdos. ¿Qué tal si el maestro decide que ese alumno no es merecedor de calificación y le ponen menos 5? Entonces, podría no solo probarlo, sino perjudicar terriblemente su promedio. ¿Sí? O qué tal si ese alumno le guiña el ojo, que no es una cosa que sea tolerable. Pero bueno, si lo que dice de calificación, pues tampoco es una cosa que sea razonable. Entonces, para controlar un poco, porque de todos modos cualquier sistema se puede ser trampeado. Nada más, pues requiere un diseño inteligente para que sea más difícil trampearlo. Pues hay que crear una validación de los datos, para que no estén fuera de un rango, digamos, legal o un rango que sea permitido. ¿Cómo se hace? Bueno, pues marcamos el conjunto de celdas. Y entramos al menú. En el menú vamos a entrar a lo que es validación de datos. Entonces, tenemos varias opciones para validar datos. Hay aquí un conjunto de opciones que pueden leer poco a poco. Ahorita lo que vamos a utilizar es una que se llama entre. Pero podemos validar textos, podemos validar fechas. Y ahorita lo que vamos a hacer es buscar un rango que va a ser definido por entre. Ahí está la opción entre. Vamos a escoger. Y pues el valor mínimo vamos a autorizar un cero como valor mínimo. Un valor máximo lo vamos a autorizar con 10. Ahorita, si ven ahí, dice que podemos poner un valor o una fórmula. Ahí estamos haciendo una validación sencilla. Solo vamos a aplicar un valor. Y aquí abajo dice que si quieres mandar un mensaje de validación en caso de que la persona se equivoque para guiarlo. Nosotros simplemente vamos a rechazar la entrada. Y ya queda aquí. Bien. Tienes dos caminos. Puedes guardar la regla de validación que acabas de definir. O puedes quitar la regla en caso de que te hayas equivocado o que simplemente ya no la quieras. Vamos a guardar. Ya está aplicada la regla. Parece que no hay nada, pero bueno, vamos a probar. Ahora, cuando yo meta un dato en ese rango, como menos 6, pues me dice que hay un problema. Los datos ingresados en la celda B5 infringen las normas de validación de datos definidas en esta celda. Entonces, no me permite entrar. Entonces, ya no es posible alterar la calificación de esa forma. Si pongo aquí un 11, pues también me va a decir que no se puede. Entonces, esto es validar la información, controlarla para que esté dentro de un rango válido. ¿Ok? Bueno, voy a darle aquí palomita. Bueno, este ejercicio lo voy a poner ahí en la descripción del video para que si quieres practicar la validación lo puedas ensayar. He puesto cuatro hojitas con ejemplos de validación y también les voy a poner unos enlaces que encontré por ahí de validación un poco más avanzada que la que estamos viendo ahorita. Pero bueno, es una introducción a la validación donde ustedes podrán mejorar su conocimiento. Bueno, entonces tenemos esta hoja de cálculo. Aquí pongo arriba lo que les sugiero que hagan en el ejercicio. Hay que validar la columna de sexo para que solo sea posible asignar femenino y masculino como opción. Bueno, si no aplicamos validación, ¿qué pasaría ahí? Bueno, pues podríamos poner que Luisa es femenino. ¿Ok? Podríamos poner que María también es femenino, pero de repente podemos hacer esto. Aunque parezca simple, esto ya puede ser un problema a la hora de hacer cálculos. Porque a la hora de contar la palabra femenino, tendríamos que hacer que la fórmula considere que femenino está escrito con mayúsculas o con minúsculas. Y luego todavía no falta el despistado que le ponga mujer. Y también nos falta la persona disparatada que se le ocurra poner esto. Entonces, como hay tantas formas de expresarse y no se diga en nuestra lengua que es muy rica. Necesitamos estandarizar esto para que el resto de la computación sea fácil. Entonces, no queremos esto, no queremos que la gente escriba casi lo que se le venga en gana. Esto no es una cuestión deseable. Entonces, voy a borrarlo. Lo que vamos a hacer es validar la información para que no se pueda poner lo que sea. Entonces, vamos a marcar el bloque de información. Entramos a validación de datos. Bien, y lo que vamos a manejar esta vez es una lista de elementos, como viene por default. Entonces, nuestro primer elemento pues va a ser este femenino. Muy bien. Y nuestro siguiente elemento pues va a ser masculino. Si estás haciendo esta validación en hoja de cálculo de Google en la computadora, tienes que separar los elementos con coma y simplemente así se escriben y ya está. Bien. Vamos a rechazar una entrada si alguien escribe una entrada indebida. Y le vamos a dar ahí en guardar. Ok. Como hemos validado por lista, aquí pues pasa algo curioso. Aparecieron esas flechitas. Bien. Este, las flechitas nos van a permitir al momento de entrar ahí, elegir entre los dos valores que pusimos en la lista. Si hubiéramos puesto más valores, pues la lista sería más larga. Entonces, lo dices femenino. También podemos optar por escribir directamente. Entonces, si yo quiero escribir ahí, te puedo dar aquí en el botón de escribir y forzar la escritura. Este, por default, y aquí ya me está forzando a escribir la palabra en cuestión. Si yo trato de escribir algo que no se vale, entonces simplemente me la va a rechazar. Entonces, aquí pongo Sofía femenino. Mario lo vamos a poner masculino. Ok. Estefanía. Bienvenido. José. Masculino. Carlos sería también masculino. Ok. Hay un detalle importante también, hay que cuidarlo. Este, cuando ustedes hagan una validación, el software no verifica la ortografía de la validación. Entonces, cuando llenes tu cuadro de diálogo de validación, asegúrate de tener una buena ortografía para que no tengas ahí una validación que se vea, pues, un poco fuera de lugar. Bueno, vamos a dar por resultado este ejercicio. Vamos con la hoja número 3. Ok. Voy a ponerla ahorita de lado para poderla leer. Dice ahí. Y aquí, valida los datos para que solo sea posible escoger los colores de la lista de colores disponibles. Estos son los colores disponibles. Tenemos blanco, negro, café, azul, verde, rojo, amarillo, naranja, violeta, rosa. Bueno, ¿cuál es el fin de esto? Bueno, supongamos que estamos haciendo una encuesta y le estamos preguntando a las personas cuál es su color preferido. Entonces, como puede haber gente que sea muy específica en su color y dice, me gusta el verde limón, me gusta el rosa y otra vez va a decir, me gusta el rosa mexicano y otra vez va a decir, pues, prefiero el café. Pero el café claro, el café oscuro, ¿no? Entonces, serían respuestas muy diversas. Entonces, nosotros tal vez queremos limitar un poco el rango de respuestas y ponemos ahí una lista. Esto es la validación por lista. Entonces, por eso es importante esta parte. Bueno, si lo vamos a hacer aquí en el teléfono, debes de... Pues, para trabajar un poquito más a gusto, pues, debes de fijarte y anotar por ahí en alguna hoja el rango que quieres usar como referencia. Nuestro rango de colores empieza, en este caso, en la celda D4. Y termina en la celda D13. Entonces, eso es importante. Ahorita que vayamos a escribir lo que es la validación, vamos a poner el teléfono de nuevo vertical. Ok. Marcamos las celdas que queremos controlar. Vamos ahí a... Al menos de validación de datos. Y no vamos a trabajar por una lista. Vamos a trabajar por este, un rango. Lista a partir de un rango. Entonces, dijimos que era la celda D4. Ahí está la celda D4. Y ponemos dos puntos. Y terminamos en la celda D13. Bien. Y este igual vamos a rechazar la entrada. En caso de que no sea correcta, le damos guardar. Entonces, ya está creada la validación. Si yo entro aquí al color preferido de Luisa, podemos elegir entre estos 10 elementos. No puede haber otros elementos, solamente estos 10. Vamos a poner que le guste el amarillo. Y este... Vamos a entrar a otro. Ahí está. Vamos a asignar el color azul. Entonces, este... De esta forma estamos controlando, pues, cuál color podemos asignarle a la persona en cuestión. Entonces, otra vez estamos manejando la información y la ponemos exactamente como nosotros la deseamos. Vamos a darle ahí. Bueno, vamos por el último ejercicio. Este es un poco más elaborado. Ya habíamos hecho este ejercicio antes. Vamos a mostrarlo ahí. Y ya habíamos hecho esta nómina por ahí en otro video. Pero ahora le vamos a agregar validación para que se ponga interesante. Dice validar. Valida las celdas de asistencia para que solo se pueda poner valores del 0 al 5. Semana inglesa, así es como se le llama aquí en mi país. Valida las celdas de puntualidad para que no pueda tener más puntualidad que la asistencia. Y al final, pues, viene el cálculo que habíamos hecho en otro video. Bueno, entonces, supongamos que esta es una nómina. No está tan detallada como una verdadera nómina. Que nuestro contador está trabajando estos datos para poder calcular el sueldo de los empleados. El salario que se le va a pagar a la persona. Entonces, la asistencia es el factor principal de este cálculo. ¿Por qué? Pues porque el sueldo se calcula en base a la asistencia y el sueldo. Voy a hacer el cálculo para que vayamos ubicando las circunstancias. Entonces, este básicamente es el sueldo base por la asistencia. Ahí está. Entonces, voy a copiar esta celda. Ahí está. Muy bien. Entonces, supongamos que alguien tuvo acceso a nuestra hoja de cálculo y decide que Soyla no vino a trabajar tres días a la semana, sino que vino a trabajar nueve días. Entonces, es posible meter el dato. Entonces, si no hay validación y se le escapa ahí a los administradores, pues estarán pagando un sueldo más alto del que se merece la persona en cuestión. Entonces, es algo que es inadmisible. Y también, si alguien decide jugar una broma muy pesada, digamos a Román, que no sería una broma, sería un robo, pues también podría provocar este tipo de situaciones de cantidades negativas que causarían un caos en lo que viene siendo la nómina. Y no se diga el pleito del señor Román reclamando. Entonces, por eso es importante implementar validaciones. Entonces, vamos a controlar lo que es la asistencia. Vamos a marcar el bloque de información. Voy a poner el teléfono de nuevo vertical. Entonces, vamos a validación de datos. No vamos a dejar una lista de elementos. Este es muy parecido al primer ejercicio que hicimos hace rato. Un ENTRE. Entonces, aquí entramos a ENTRE. El valor mínimo, pues sería cero. Que esa persona no hubiera podido venir a trabajar ese día. Y el máximo de días que puede venir a trabajar son cinco. Entonces, cualquier otro valor lo vamos a rechazar. Guardamos la validación. Entonces, ya no es posible poner otra cantidad. Vamos a escoger otra celda y vamos a intentar alterar el valor. Vamos a poner que vino seis días. Pues lo siento, no puedes venir a trabajar seis días a la semana en esta empresa. Solamente cinco días a la semana. Vamos a poner que quieren alguien causar un dolo. Vamos a poner un menos dos. Pues lo siento, tampoco puedes. Entonces, ya con eso estamos validando lo que es la asistencia. Bueno, la puntualidad. La puntualidad tiene otro detalle. Vamos a poner el teléfono de lado. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de Perfecto, que es el que está aquí en la segunda parte de la lista. Y vamos a suponer que de los tres días que vino asistiendo, él logró venir cinco días. Puntual. No es posible. O sea, si tú nomás viniste tres días a trabajar, no es posible que tenga cinco días de puntualidad. ¿Ok? Entonces, si validáramos este grupo de celdas, voy a hacerlo. Entramos ahí a validación de datos. Esta persona quería hacerlo así. Voy a poner el teléfono de lado. Bueno, entonces, si validamos los elementos con un entre, como lo hicimos hace ratito, aquí estamos, entre, y lo manejamos como cero y cinco. Vamos a poner, rechazar la entrada y guardar la regla. No nos va a funcionar del todo. ¿Por qué? Porque todavía dejamos un rango donde es posible hacer trampa, donde es posible meter datos equivocados. Puedo hacer que esta persona venga cuatro días puntual, siendo que físicamente nomás vino tres. Entonces, esta validación no es suficiente. Tenemos que ser más cuidadosos con nuestra validación. Vamos a darle de este celular. ¿Ok? Entonces, nuestra validación en este caso no depende del cero al cinco, de los cinco días de la semana. Depende de cuánta asistencia tuvo el sujeto en cuestión. O sea, en este caso, si habláramos del primer miembro, este, sería el de la celda E5. Entonces, marcamos el bloque, entramos a validación de datos, y el límite superior no es cinco, sino el valor de la celda que está ahí. Entonces, ponemos un signo de igual, y ponemos el nombre de la celda que es E5. Guardar. Noten que no fue necesario, este, marcar la regla de validación abajo en las demás. ¿Por qué? Porque automáticamente se recorre. Vamos a escoger una celda de estas, y revisar la validación. Bueno, antes de eso hay que fijarnos. Esta correspondería con la celda E8. Entonces, vamos a ver. Ahí en validación de datos. Y ahí está. Automáticamente hizo el ajuste. Solo debemos de preocuparnos porque la fórmula que construyamos aquí, este, responda a la validación de la primera celda que queremos validar. No es necesario validar celda por celda y fórmula por fórmula. Es posible validar todas de golpe como lo acabamos de hacer. Entonces, si yo quiero que esta persona, este, ponerle cuatro de puntualidad, pues me lo rechaza. No me permite un cuatro. Pero, por ejemplo, aquí donde esta persona vino cinco días, sí me va a permitir el cuatro. ¿Por qué? Porque el máximo era cinco. Entonces, sí me lo va a permitir. Si trato de ponerle un seis, vamos a intentarlo de nuevo con esa persona, ponerle un seis. No lo va a rechazar. No lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque seis es superior a cinco. Lo más que puedes venir puntual, pues es el número de días que viniste a trabajar. Así que, lo más que puedes venir puntual es cinco. Entonces, este ejercicio básico de validación, pues, fue muy bueno. Yo quisiera que ustedes completaran de una vez el ejercicio, haciendo los cálculos que están aquí. Esto lo vimos en Fijar Celdas en otro video. Lo puedes consultar ahí en el enlace que está arriba. Y, pues, espero que con esto puedas mejorar tus hojas de cálculo. Puedas tener hojas de cálculo que sean más seguras, más estables. Que tengan datos más uniformes para que después puedas sacar mejor tus estadísticas o tus cálculos posteriores. Por el momento es todo y que tengas muy buen día. ¡Suscríbete al canal!